En Sudáfrica, 200 heridos al chocar dos trenes de cercanías en el extrarradio de Johannesburgo. Un centenar han sido hospitalizados, el resto han sido tratados en el lugar del siniestro. Los servicios ferroviarios investigan la causa exacta de la colisión. Uno de los pasajeros ha explicado que uno de los trenes descarriló y chocó contra otro que estaba aparcado en la estación de Boissens. El accidente se ha producido en Hora Punta cuando los trenes estaban abarrotados con la gente que dejaba el centro de la capital económica sudafricana. Puedo confirmar que se trata de una colisión, dos trenes viajaban uno detrás del otro en la misma vía. En un accidente similar el pasado abril en Johannesburgo falleció un hombre y 240 personas resultaron heridas. El conductor de uno de los trenes se saltó un semáforo y colisionó con otro que estaba estacionado. ¡Suscríbete al canal!